Yo estoy puesto pa' ti, como tú pa' mi La tierra tiene al sol y yo te tengo a ti Y cada vez que lo pienso me siento muy feliz Y quisiera tenerte cada noche aquí Yo me volví astronauta desde que te tengo a ti Eres una estrella que me orbita a mi Y quien dice que no existe la perfección Mírate al espejo y tendré razón Yo estoy puesto pa' ti, como tú pa' mi La tierra tiene al sol y yo te tengo a ti Y cada vez que lo pienso me siento muy feliz Y quisiera tenerte cada noche aquí A veces quisiera volar para llevarte a otro planeta Donde no, 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 no nos puedan ver Y poder hacer todas las cosas que queramos Mac girl Todo lo que soy te lo dedico a ti Y a cada hora, a cada momento tú estás ahí De mis pensamientos no puedes salir Sé que tú ves que estoy mal por ti Y la inseguridad que a veces me entra Tú la arreglas con un besito, mi amor Y lo tuyo es mío y lo mío es tuyo No quiero sonar tan posesivo Y es que ni las princesas se te asemejan Ya que tú eres un poquitito más Yo estoy puesto pa' ti, como tú pa' mi La tierra tiene al sol y yo te tengo a ti Y cada vez que lo pienso me siento muy feliz Y quisiera tenerte cada noche aquí Yo estoy puesto pa' ti, como tú pa' mi La tierra tiene al sol y yo te tengo a ti Y cada vez que lo pienso me siento muy feliz Y quisiera tenerte cada noche aquí Ni las estrellas se comparan con la iluminación Que tú le das a mi vida y a mi corazón Y desde que nacimos nuestro destino era unirnos No lo sabía yo, solo fue intuición Cada vez que camino contigo me siento admirado Ya que tengo una diosa a mi lado Pones mi mundo al derecho y al revés Ella me quita el estrés, cada que vienes Siempre me dice, que rico te ves Si supiera que mi mente ya me la comí tres veces Te volviste mi razón de ser y de existir Y no es que sea exagerado, yo lo siento así Yo soy solo tuyo, como tú solo mi Ay, quiero tenerte toda la vida Ay, es que te quiero mucho yo Y seré todo mi Y también me sufriré todo el mundo Y también me sufriré todo el mundo Y también me sufriré todo el mundo